¡Desembañe! ¡Arre! ¡Rupo! ¡Arre! ¡Gracias! ¡Gracias! A servir a la patria dignamente Con coraje y con valor En tu camino se refleja Sable mío, tu grandeza Y besando tu noble puñadura Siento que eres sin color Sable mío, fiel amigo Compañero, voy contigo, a servir a la patria dignamente, con coraje y con valor, en tu río se refleja, sable mío, tu grandeza, y besando tu nota en puñadura, siento que eres símbolo de amor. Gracias por ver el video.